Hola, hola, ¿cómo están todos? Una vez más, Torneo de Fuegos sigue dando de qué hablar. Te platico, esta es la ronda de 32 equipos, los 16 amos. Un abrazo de tu grandísimo amigo Xion. Esta guerra fue Super Tauro en contra de Camaleon Gaming. A continuación vas a ver el Top 3 de los mejores ataques de la guerra. Y recuerda que si quieres ver toda la transmisión de lo que fue en directo, casteando absolutamente todos los ataques, aquí abajo en la descripción del video vas a encontrar mi página de Facebook, el enlace de la misma, para que puedas ir a visitarla y disfrutar todo el directo entero de esta gran guerra que ha ocurrido en torno a fuego quinta enis. Entramos en el primer ataque, Mago de Oz, por parte de Camaleon Gaming en contra del Capitán de Super Tauro, mi amigo Bearcry. Ataque mixto, así. Tenemos ya rato que no traíamos un ataque mixto por acá en el Top 3 de los mejores estrellas. Han estado muy creativos los jugadores. Y como ya bien sabes tú, vamos acá no a castear los ataques, sino a platicarte de los detalles que han hecho los jugadores para poder conectar los grandes plenos que vamos a ver a continuación. El primer detalle que estamos viendo es el extraordinario manejo de la caminata de la reina, congelando Torre Infernal de objetivo único para poder eliminarla. Y ahora la combinación letal para este estilo de castillo del clan que sale, veneno a super esbirros y congela cazadora de héroes para darle ese aguante, esa resistencia a la reina arquera y que pueda seguir avanzando. Ahora, llevaba dos super rompemuros, bueno, tres, el que utilizó inicialmente, el segundo era para abrir el compartimento donde no quería ir y el tercero era para finalmente abrir el centro de la base y conectar la reina rumbo al centro de la aldea. Extraordinaria la caminata que ha utilizado Mago de Oz. Ese detalle de los tres super rompemuros muy bien pensados, con esa exactitud le ha dado a la reina arquera conectarla en el centro. Y de hecho es la mejor posición en la que puedes mantener o dejar a tu caminata de la reina. Mucho mejor en un estilo de ataque como el que estamos viendo, el ataque mixto. Siguiente detalle, simplemente el acompañamiento que han hecho el ataque mixto. Lo que es mineros, montapuercos, sentinela y luchadora real. Ve el perfect timing. Y este es otro detalle que te quiero platicar. En cuanto un montapuerco se iba a salir del rango de protección del sentinela, prende en ese momento el sentinela para alcanzar la protección absoluta de sus tropas, estando ya prácticamente a un paso de llegar al ayuntamiento. Y así pudo aguantar todos los montapuercos que salieran victoriosos de esa zona, que regularmente los montapuercos caen porque se alejan del ayuntamiento, ya que le pasan de largo antes de que los mineros lo activen. Z estuvo muy bueno y miren lo que ha ocurrido. Ve la cantidad de montapuercos que van a cerrar este ataque mixto. Regularmente en un ataque mixto no vemos a los montapuercos cerrar el ataque. Estás viendo que trae más de 10 montapuercos para cerrar el ataque. Ni te platico a mineros, rey, narquera, globo, rey. Extraordinario. Extraordinario el manejo del ataque para Mago de Oz de Camaleón Gaming. Estamos, te platico, en la primera fase de Torneo de Fuego 5ª edición, la ronda de 32, los 16avos de Torneo de Fuego 5ª edición. Tenemos ya cuatro equipos que han ganado sus guerras y han avanzado, por supuesto, la ronda de octavos de final. Recuerda que todo Torneo de Fuego es the best of one, el mejor de uno. Quien gana la guerra avanza en la siguiente ronda. Quien pierde su guerra, lamentablemente lo tenemos que despedir de Torneo de Fuego. Y en esta ocasión, Super Tauro en contra de Camaleón Gaming. ¿Quién crees que haya ganado la guerra? Te lo voy a decir poco antes de finalizar este video, por si no viste la guerra, no arruinarte la sorpresa y que sigas disfrutando de los ataques con la incógnita de quien lo habrá ganado. Bueno, tenemos el segundo ataque, renegado por parte de Super Tauro en contra de Enrique de Camaleón Gaming, estilo de ejército. El tan famoso Pekazard que hemos visto tan potente últimamente, combinado con caminata de sentinela o caminata de reina. Ya están utilizando ambas caminatas. Y lo que me llama la atención de este ejército es que lleva seis lanzarrocas para acompañar. Y hay que ver cómo lo resuelve. Vamos a platicar los detalles. Entonces, el primer detalle era básico, ¿no? Comenzar con la caminata del sentinela con el único objetivo de llegar a eliminar esa catapulta. Se lo toma con calma. No apoya, como estás viendo, a limpiar el perímetro del sentinela, sino está dejando al sentinela solo que él vaya limpiando y que se aproxime a la catapulta. Y bueno, lo que hace después de eliminar la catapulta fue muy bueno. Realmente, yo no sé si así lo tenía pensado ser renegado, tumbar también la luchadora real en defensa, aunque se la ha llevado también con el sentinela. Y eso fue muy bueno. Finalmente, ella apoya, ¿no? Con un par de magos limpiando la parte norte para que el sentinela fuera la parte sur. Obviamente, podría meter su ataque, su ejército terrestre. Bueno, aquí vemos el dato, ¿no? Este detalle fue bueno. Creo yo que otros jugadores pudieron haber jalado al sentinela antes sin eliminar a la luchadora real. Igual, la ha invertido un tiempo considerable a la caminata del sentinela para que hiciera eso. Bueno, detalle importante, el corte que ha hecho por la parte sur con el Rey Bárbaro y el corte del asedio. Un corte limpio para seccionar la base y meter a su Pekazard al centro de la base. Y aquí va el detalle que te venía comentando. La cantidad tan grande que trae del lanzarrocas comienzan a apoyar también el daño de largo alcance de los super magos. Y al llegar al centro con este equipo de tropas, iba a ser muy potente. Fue muy potente. Y es lo que vamos a ver a continuación. Ojo aquí. Otro detalle importante fue el esperar, no abrir el corte del asedio, sino darle el tiempo para que los montapuercos se integraran al ejército terrestre al mismo tiempo que iban a entrar al centro. O sea, el perfect timing lo ha construido bien. Ojo. Otro detalle más a observar, la luchadora real, ¿hasta qué momento la suelta? No la soltó antes, sino hasta que el rey bárbaro le ha limpiado hasta las nueve. Que los montapuercos pasaron frente a ella y ahora sí soltó luchadora real. Y bueno, prácticamente iba con un tanque extraordinario de frente. El propio rey bárbaro y los montapuercos. Esto le dio el empuje a que la luchadora real cerrara el ataque sin problema alguno. Y mira, que esto no fue relevante. Lo pudo haber cerrado con la reina, lo pudo haber cerrado con el equipo que venía del rey bárbaro y el peca. Aún así, el buen manejo de la luchadora le dio esta situación tan cómoda de poder cerrar el ataque. Ahí está. Supertauro, Camaleón Gaming, Fair Cry, por parte de Supertauro. El capitán, José, VPE, por parte de Camaleón Gaming. Un saludo especial también para mi amigo, Rini Ming, señores, CEO del equipo Esport, Camaleón Gaming, el gran semidios de la página de Facebook. ¿Cómo no mencionarlo? Gracias a personas tan lindas como él. Es que esto sigue echando lumbre por todos lados. Muchas gracias a todos por apoyar siempre el trabajo. El ataque más potente de la guerra lo tenemos a continuación. Fran Lee de Camaleón Gaming se llevó el ataque más potente de la guerra en contra de Carlos. Estilo de ejército, Suicide Heroes, Drag Bats. Y mira nada más qué manera de utilizar los murciélagos. Quiero que pongas atención en todos los detalles. De entrada el Suicide Heroes que va a conectar. Un Suicide Heroes Mira, te voy a ser sincero. Un Suicide Heroes que no me gustó del todo. Me hubiera gustado que el ataque suciado de héroes que está soltando en este momento hubiera hecho más daño. El objetivo era eliminar dos antihéreos, Sentinela en defensa, defensa de águila y Reina Arquera. Me queda claro. El objetivo era ese de Fran Lee entrar por esa sección pero ve que no le alcanza. No le alcanza para eliminar todo lo que te he mencionado en este momento. Por la parte norte lo hace. Ahí está el segundo antihéreo que cayó. Pero ojo, cuidado con la defensa de águila. No ha caído y Reina Arquera en defensa tampoco. Aquí el ataque se ha complicado y por eso he elegido este ataque. Porque aún así que el Suicide Heroes no fue lo que él tenía pensado, ha manejado extraordinariamente bien su Fly con dragones y el Blin. De hecho me ha engañado. El otro detalle es este. Yo pensé que iba a atravesar la base con el Blin, con el dirigible, de la parte sur a la parte norte. Sorprende. Conecta el dirigible directamente de las 12 entre las 12 y la 1 hacia el levantamiento que lo vamos a ver a continuación. Y eso, bueno, me comenzó a dar vueltas porque me cambió toda la predicción que yo traía el ataque. O sea, uno a veces se aferra a lo que dice la receta. El dirigible tiene que ir atrás de los dragones atravesando porque va limpio. No. No. Y no. Murciélagos. Yo te lo dije al inicio. El detalle de los murciélagos fue importantísimo. Ya lo sabes, lo vuelvo a mencionar. Los murciélagos arriba de la catapulta hacen un daño total. Ya que la catapulta en su propio radio pequeño no hace daño. Es por eso que es una muy buena opción soltar los hechizos de murciélagos arriba de una catapulta. No van a dañar a los murciélagos jamás. Ahora, la única otra defensa que quedaba de salpicadura que es el enemigo principal de los murciélagos es la torre de magos y ha utilizado dos hechizos de congelación para eliminarla. Más bien para inmovilizarla y que los murciélagos puedan llegar. Y como pudiste ver, el tercer hechizo de congelación que llevaba lo ha resuelto bien para proteger a los murciélagos de ese kill zone en la parte norte de la base y que les diera esta comodidad para cerrar el ataque de esta manera. Increíble. Al ataque le faltaba cerca de 15% todavía de desarrollarse y todos sabíamos que esto ya era un gran pleno por parte de Franley de Camaleón mil respetos extraordinario el manejo y la improvisación me queda claro y estoy seguro que si le pregunto a Franley él tenía pensado tumbar con el Suicide Heroes por lo menos la defensa de Águila y la reina arquera yo creo que también lo tenía pensado no le funcionó la improvisación fue muy buena y creo yo que el manejo de los murciélagos y el passing que le hizo a los torres de fuego fue clave para que esto ocurriera. Qué plenazo. Y bueno marcador final lo tenemos Super Tauro 10 Camaleón Gaming 12 Camaleón Gaming obtiene su boleto por la ronda de octavos de final en Tornado de Fuego quinta edición. Muchas gracias por haber estado una vez más en un video más de tu grandísimo amigo Sion recuerda que si quieres ver todo el directo de cómo fue el casteo de todos los ataques aquí abajo en la descripción está un enlace que te lleva a mi página de Facebook y puedes vivir todo el directo completo de cómo fue esta gran guerra frente a Super Tauro y Camaleón Gaming cuidado el mundial de Clash of Clans viene en camino FUEGO ¡FUEGO! ¡Vamos a mi stream! ¡Estamos aquí! y... ¡Un momento! ¡Any good amigo! ¡Amigo mea! ¡Fuertísima la guerra! ¡Fuertísima! ¡Fuera! ¡Sencillo! ¡Llegó la guerra hacia el semifinal! ¡Septifinal! ¡Doscientos espectadores te decimos tu plena! ¡Queda en nuestros corazones! ¡Se prendió el chat! ¡Esto fue una comisión más de tu gran amigo Sean! ¡Ya! ¡Piii! ¡Ben! ¡Gracias! ¡Piii! ¡Fuera!